hola chicos bueno vamos a intentar hacer el reto que nos propone nuestro amigo eric flores bernal nos dice que utilicemos el bananero es decir el platanal el ingeniero y el cañón dinero verde y mono aleatorio no podemos enviar muerte súbita hasta la ronda 20 y hay que sobrevivir hasta la ronda 28 entonces bueno pues este reto no la verdad que el hombre este lo había puesto hace un montón de tiempo y tal hijo y pues por unas cosas y por otras pues no lo podía haber hecho no lo he podido hacer vale bueno yo es que no puedo garantizar que haga los retos y que haga todos los retos vale a ver bananero ingeniero a ver espérate porque se me ha ido ahora bananero ingeniero y cañón bananero ingeniero y cañón pues este no me gusta a ver bananero cañón ingeniero podemos coger la que nos dé la máquina pues ésta no bueno después esto es lo que hay esto es lo que hay chicos así que bueno que haremos lo que buenamente podamos dice haremos lo que buenamente podamos vale a ver tenemos que intentar resistir hasta la ronda 28 bueno pues intentaremos resistir hasta la ronda 28 pero ya están estos tocando las narices ya están tocando las narices estos y entonces como están tocando las narices estos y no me gusta nada vale pues 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 pero es que no me gusta lo que se dice lo que se dice nada que me empiece poniendo aquí los cobras de las narices de verdad os lo digo pero vamos lo que se dice nada 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 bueno vamos a poner otro y le vamos a mandar unas rosas lo tiene aquí el ninja pues tampoco le hace mucha leche tampoco le hace mucha cosa es que claro a este hombre va a empezar a mandarle cosas va a empezar a mandarle cosas entonces voy a coger el platanal pero más que nada para luego cuando eso venderlo y poder hacer aquí una a pillar una aldea a pillar una aldeita mira lo que yo os dije bueno vamos a echar aquí una de estas que por lo menos algo nos quitará porque claro están empezando ya a echarnos porquería están empezando ya a echarnos porquería aquí los los prendas estos pero los tiene puestos además para que nos empiecen a echar porquería hay que jorobarse hay que jorobarse de verdad os lo digo bueno pues yo le voy a poner le voy a poner aquí si se quitase alguno de estos pues se lo agradecería si se quitase alguno de estos se lo agradecería bueno lo vendo y lo ponemos aquí vale si voy a poner para venderlo en el momento que pueda venderla y ya mira mira que bien ya 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 perfecto vale bueno me manda cosas me manda muchas cosas pero yo creo que estas cosas más o menos las puedo resistir y ahora además que tengo este aquí pues ya si solo se le ha quedado solo se le ha quedado un cheme pero claro esto ya no creo que lo pueda resistir a no ser que de nuevo pues chicos yo no voy a sentir mucho pero me le voy a cargar a este hombre me le voy a cargar a este hombre porque si es que es una faena joder pero como me lo voy a cargar no no me lo voy a cargar de verdad mira he tenido ahí un intento de cargarmelo pero al final no lo voy a cargar vale eso si si se lo carga la máquina yo no tengo nada que ver vale porque claro es que hasta la ronda 20 a mí me gustaría a mí me gustaría llegar pero es que hasta la ronda 20 va a ser chungo que llegue y es que solo me quedan 84 vidas es que me quedan muy poquitas vidas jaja bueno esto lo vendería por 3600 esto lo vendería por 3.600 no, perdón esto no lo vendería por 3.600 me faltan 3.600 para comprar esto bueno, no pasa nada no ha pasado nada de nada vale, nada de nada bueno a ver, voy a poner aquí otro otro hombre tío, tú no te das cuenta que tengo este yo creo que a este se lo van a cargar pero vamos, la máquina se lo va a cargar la máquina solita, solita, solita porque claro, es que yo tengo aquí el cañón este que para todo, para todo lo que me echen pero todo lo que me echen no sé pongo otro ingeniero voy a poner otro ingeniero voy a poner otro ingeniero con esto vale vale, hemos quedado que en la ronda 20 ya le puedo mandar muerte súbita pues le voy a mandar muerte súbita vale vale, le he obligado a que echase esto perfecto 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 ahora yo voy a echar esto y a ver como nos vienen dadas muy bien muy bien pues le seguimos echando más cositas más cositas para ganarle perfecto le hemos ganado le hemos ganado y me has dicho que podía mandarle muerte súbita en la 20 y es lo que he hecho vale no he llegado hasta la 28 pero bueno que le vamos a hacer bueno chicos eso ha sido todo vale venga un saludo y un fuerte abrazo